El sinaloense, el sinaloense de Sinaloa Órale pues vamos a complacerle una buena vez para que vea Pero le vas a patear machín Ya dijo, hámonos pues con esto que dice El sinaloense, hámonos Y ándale Sergio Y dice El sinaloense, el sinaloense, el sinaloense El sinaloense, el sinaloense, el sinaloense Y el sinaloense, el sinaloense, el sombrero Y ya verán como reparo Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por lo que borras yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen el carita Que después se rican para días Por último el torito Y ya verán como repito Ay, 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 ay Ay, mamacita por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Que me dicen en el nero Que me traigo para con suerte Porque si me quemo un gallo No me dirán como repito Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Por lo que borras yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen el carita Que después se rican para días Por último el torito No me dirán como repito Ay, ay, ay Ay, mamacita por Dios Soy de mero Sinaloa Cuando se rompen las olas Me gusta una gandesona Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulta el amor Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borras yo vengo Que me sigan la tambora Que me toquen el carita Que después se rican para días Por último el torito Pa' que blanca mamelito Ay, ay, ay Con permiso Regresamos Y dice ¿Por qué volvemos con lo mejor? Gracias ¡Por qué volvemos con lo mejor!